Pita recibió, giró, le pegó... ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! Juan Pablo Carrizo Saca Juan Pablo Carrizo La va a buscar Churín Empujó a Guilar La falta existió El tiro libre para el equipo de 0 Gustavo Arrebol levanta hacia Pita Después del bote Juan Pablo Carrizo se queda con el esférico Carrizo Carrizo que va jugando sobre Salustiano Candia Cerro debe completar el jueves El partido sobre el otro costado Con terreno libre Candia Candia para Juan Pablo Carrizo Carrizo para Juan Escobar 13 minutos de la primera etapa Barça-Mendia Sigarza-Mendia para Cerro Robó Blas Díaz Ataca Díaz La mete profunda para Pita Pelirosísimo No llegó Pita Así Carrizo Qué poco le faltó A Santaní Como para coronar una nueva De las que no han ocurrido muchas Después de... Bien pero que se quedó Va por izquierda Fernando Jiménez Mete un buen centro Sale Carrizo El arquero atrapa la pelota Juan Pablo Carrizo Y el golpe de mano Para darle a Novik Intentó jugar de una Leyó la jugada Jorge Aguilar Aguilar está Cáceres Prefiere retroceder La pelota Sobre la posición De Juan Pablo Carrizo Carrizo Ensaya El saque largo Busca Arzabendia Por izquierda Salta Iván Ramírez Saque lateral Adelantamiento defensivo De Santaní Que intenta achicar Que intenta presionar Carrizo Tiró atrás Federico Carrizo Para Juan Pablo Carrizo Marcos Cáceres Ahora Marcos Cáceres Que prefiere Retroceder La va jugando Para Carrizo Carrizo Va a sacar En largo Carrizo Levanta Buscando al conejo Va a saltar Baez Saca Aguilar Presiona Arzabendia Y gana Roba Díaz La pelota Para Cambia Cambia Para Carrizo Carrizo Acomoda Y rechaza Fernando Jiménez Fasca para Deportivo Santaní Cerca Guildo Alonso Campaña En la fase de grupos De la Copa Libertadores En verdad Es el cuarto De mejor campaña Entre los ocho Que han clasificado Y la solidana Terminó con trece Libertad sumó doce Olimpia hizo nueve puntos Conejo Pilar jugando Sobre la posición De Marcos Cáceres Cerro Tiene el control De la pelota La retrasa Ahora La juega Sobre la posición De Carrizo Intentando Cambiarle un poco El ritmo A un partido Que en el segundo Tiempo Entró Con mucha presencia De Santaní En territorio Azulgrana Y eso es lo que Para intentar Intenta la salida Se había frenado Cuando el conejo Tomó la decisión De cederle el pase Descoordinaciones Que lo están alejando A Cerro Porteño De conseguir El objetivo primario En este momento Que es de Aumentar la ventaja Salta Beltrán La bajó Pita Gira Pita Le pega Pita Tira Se salvó Cerro Porteño Este remate Demuestra lo fuerte Que le pega La pelota Pita Facilitud Que tuvo Novik Y que fue Clave En el primer Tiempo No se está Replicando En la segunda Etapa Y con eso Cerro está Perdiendo Varias situaciones En las cuales Teniendo mucha Gente adelante Y jugando Ante una La obligación De llegar Por la izquierda Para efectuar Este tipo De lanzamientos Porque delante De él Estaba jugando Fernando Jiménez Y arrancó El partido Como lateral Hasta que Ingresó Alonso Entonces Ya no hay Un jugador Por delante Díaz Le puede pegar Tiene buena derecha Díaz Le pega Carrizo No tiene problemas Y el trabajo De Blas Díaz Que casi pasó Desapercibido En el primer tiempo Va ganando Trascendencia En este momento En que Contragolpe Marcos Marcos El capitán Retrasa Resbaló Carrizo Pero ya rechaza Ahora Pita baja Recuperación De Juan Aguilar Aguilar Para Salustiano Candia Cerro Amé Sigue Alexis ¿Verdad? Se sigue tomando De la pierna Sí Está estirando Está probando Pero va a continuar Va arrancando Novik Pica Carrizo Pase de Novik Para Carrizo Escobar Con comodidad Escobar Arzamendia Arzamendia Tira atrás Balón para Carrizo Carrizo Que saca La levantó Hacia Conejo Benítez Detrás está Aguilar Fue intenso El pase para Memo Beltrán Que deja pasar Allí Escobar Sin problemas Le da Carrizo Levanta Carrizo Y recupera Iván Ramírez Pache Carrizo Sobre él Cambia Cazal enganchó Tocó para Díaz Y le puede pegar Díaz Le pegó ¡Gol! ¡Gol! La tiene Juan Aguilar Salustiano Cambia Cambia Que juega Sobre su arquero Rechazó Juan Pablo Carrizo Cerca de los 43 La pelea Fidencio Van el salto Aguilar La controla Todo izquierdo No lo vio Conejo Benítez Pista tocando Para Díaz Díaz que la mete Profunda Muy fuerte El pase Carrizo Carrizo El arquero De Cerro Se queda con la pelota 44 minutos Termina siendo Sufriendo Sufrido Para Cerro Este final Que parecía Que lograba Con ese Autogol De Ramírez La tranquilidad Que tanto buscó En el segundo tiempo Pero duró muy poco Hace el árbitro Y Alexis González Ataca para Santaní Él llega Memo del Tramp Marcos Cáceres Carrizo Ya no valía La jugada Posición prohibida 46 con 20 Va olla El partido se termina Tiene el control De la pelota La jugada